Porque ya ve que hay muchos que la están vendiendo, que la semilla nueva y le están dando gorbojienta, todo sucio. No, nomás que le están quitando los prietos y las piedras. Sí, sí, pues las piedras y todo. Pues vea paisanos el trabajo que lleva acá nuestros campesinos. Están quitándole frijol prieto. Esto es para el mundo, estamos transmitiendo para todos los paisanos allá de Estados Unidos. Es la costumbre, es la tradición, ahorita en tiempos de siembra. Me dijeron los paisanos, Chago, vete a Cantuna, vete a mi tierra, gráveme a mi gente. ¿Cómo ve? Y que manden saludos, diles. ¿A quién saludamos allá en Estados Unidos? Pues allá saludo a todos los montelongos. A todos los montelongos. Eso me da para arriba. A Vicente Montelongo. A Vicente Montelongo. A Mauro Montelongo. A Daría Montelongo. Daría Montelongo. Ese que es Montelongo. Uy, ¿quién más? ¿Quién más? A Vicente. Que no se le vaya a escapar ninguno. Oiga, pues me le falté yo. Flor. ¿A Flor? Flor Montelongo. Eso. Montelongo. Eso es. Belia Montelongo. Belia Montelongo. Una pajada. Son muchos, ¿verdad? Uy. ¿Cuántos tuvo? Diez. Diez. Oiga, hoy en día ya nomás quieren tener uno las mujeres. Todas. Porque no quieren batallar. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Uno. Ya ninguno. Oiga. Ya no. Nomás vienen, nomás vienen así y no traen ninguna novedad. Nada. No, la novedad es que las van a ver en Estados Unidos. ¿Eh? Ándele, pues. Ah, yo ahorita que no. ¿Y cuál es su nombre? Ingracia Flores. Doña Ingracia. Modesto. Don Modesto. El mero jefe, ¿verdad? Ahí está. Idea, paisanos. Aquí. El de... Sobre usted. Ese soy yo. Ahí. Goviérnese. Yo ahorita que lo vive. Yo le levanté una vez a caballo allí. Y ahorita que lo vive. Y ahorita que lo vive. Que usted lo pula salgas a los pies. ¿Saben por qué? Porque se fue mi hija. Está ahí desde la 7 y nos parece. Ay, lo vive. Ay, se me fue la tienda. No, 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 no. Todo va a estar bien. Pero vea, paisanos, la costumbre. Vea el trabajo que llevan. Cómo se criba. Cómo se... Se aparta lo que es la semilla. Para el frijol. Para que salga todo parejo. Para que salga todo parejito. Mira, aquí está apartando el frijol negro. ¿Es el negro bola? Sí. ¿Negro San Luis, da? Sí. Negro San Luis. Bueno, pues con el gusto de haberlo saludado, ¿eh? Igualmente. Allá en Estados Unidos le va a decir, se le olvidó a alguien, ¿eh? No, hasta allá para todos mis nietos. Ándele, pues. Dios me los bendiga. Hasta luego. Sí. Bueno, y pues seguimos. Esta es otra de las salidas. Se divide en dos, ¿no? Dos entradas. Y se junta en una. En tipo horqueta, ¿no? En las horquetas de las hondillas. Muchos van a decir que es una horqueta. Pues uno andó de ahí. Ahí lo dicen, ahí andó uno de horqueta. ¿Por qué? Pues ahí andó uno de abierto. Y aparte todos lo critican a uno y ni cooperan. Oiga, paisanos. Quien quiera cooperar al 433-103-3630. Ya se la saben, ¿eh? Ya se la saben. 433-103-3630. Estamos en Cantuna. Ya nos perdimos. Ya nos perdimos. Ya nos perdimos. Entre las calles de Cantuna. Vámonos. Ya vamos nosotros de salida. Pues aquí seguimos. Ya estamos nosotros de salida. Ya estamos de salida aquí en la. En esta comunidad de Cantuna. Aquí está la gente que trabaja. Una señora que lo andaba buscando. ¿Quién será? ¿Cómo se llama? Raquel. Raquel. Raquel para Santa Cruz. Ya fui hasta allá. Ya fue.